y aquí estamos que empiezan las fiestas de zorroza y aquí estamos justo en la bajada de cuadrillas vamos a ver el chupinazo también un saludo ¡Vamos! 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 ¡Vive todo el mundo! ¡Wow! Sí, qué chulo, eh. Ahí tenéis una catapulta y todo, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! ¡Qué guapa, eh! La catapulta hecha con... Tiene hasta petardos ahí, eh. Le van a meter petardos luego, eh. Petardos, eh. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que le van a meter, eh, la bola, eh! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Tiene hasta el principio. ¡Qué senza! ¡What más le van a matar! Por el otro lado. 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 Por el otro. Por el otro lado. 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 Por el otro. Por el otro lado. Por el otro. Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro. Por el otro lado. 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 Y por el otro.